¿Quién es Batman? Bueno, este tuvo su primera aparición en The Amazing Spider-Man número 258 volumen 1 y se trata del mismísimo Peter Parker con un disfraz un poco ridículo. Después de una discusión con MJ por culpa de Blackjack entró hacia su consentimiento por la ventana de su apartamento, Parker está pensando en hablar con Mary Jane ya que en la plática que tuvieron MJ le confesó que sabía que él era Spider-Man, así que decidí llamarle pero esta sin ir a contestar. Peter se encuentra en un sofá analizando reflexionando los últimos problemas que ha tenido recientemente en su vida, quedándose dormido. El cimiotes se apoderaría del cuerpo de Parker mientras dormía y saldría a la calle a patrullar, pero todo esto mientras Parker se encontraba dormido. Peter tendrá una pesadilla en la que el simbionte lo persigue pero llegaría a su traje clásico para enfrentarse al simbionte, pero en un momento las dos partes quieren tener a Parker, haciendo que se despierte de la pesadilla gritando y por fin decidiendo que era hora de que Reed Richards examinara al simbionte. Spidey llegará al edificio Baxter en el cual Johnny Storm y Reed lo reciben, después de unas pruebas Richards le menciona a Spidey que el simbionte es un ser evolucionado que se está diriendo a él, física y mentalmente, por lo que este decide quitárselo. Reed le quita al simbionte con un rayo sónico y lo conserva en un contenedor, Johnny Storm le daría un viejo disfraz de los cuatro fantásticos a Spidey y como no tenían máscaras le da una bolsa. A Spidey no le queda de otro más que llegar a su departamento así pero en el camino se toparía con los criminales y la prensa estaría cerca por lo que empiezan a entrevistarlo ya que estos le desconocen, pero Parker se logra ahí escapar. De consuelo Johnny Storm le dejaría una nota, la verdad una historia un poco curiosa.